Yo, yo a ti Tú quieres papito, to, 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 ceci Y si te digo dale a to, dame, dame, dame bien ceci Y tú eres mala de verdad Y te explico Regularment chás por la seda En una noche de aventura Yo te lo chupo sexy La m Davidio La m Davidio Los textos Para la m Davidio Puta en la m Davidio La m Davidio Los textos Para la m Davidio 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 Los textos Con textos La m Davidio Yo, yo a ti Yo a ti Miראita Ponte me bellaco, yo quiero que me des cintura Cuando te lo agarro y abajo esa vena se te pone bien dura Tú la saco, tú me la sacas, no la sacamos Me ponen en taqui porque la parra la damos Peluches, una foto, la sofocamos Los vidrios, las mil cedos, con el humo lo empañamos Oye, papi Me gusta que tu cuerpo se combine con mi boca Que solamente se el que siempre te ponga loca La cara te malizas cuando se pone celosa Cuando se te venís y por ahí abajo te rozas Me gusta que tu cuerpo se combine con mi boca Que solamente se el que siempre te ponga loca La cara te malizas cuando se pone celosa Ponte posición y muéveme el culón bien sexy Si te saco los críticos que te ponen a sonar bien lací Ponte posición y muéveme el culón bien sexy Si te saco los críticos que te ponen a sonar bien lací Tú que eres papi todo, 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 todo sexy Y si te digo dale a todo, dame, dame, dame bien sexy Tú eres mala de verdad y te cual choca por la sí En una noche de aventura yo te lo chupo sexy Mala mami... Vengo yo Mala, mami, tú vain." Mala, mami, tú la ve. Mala, mami, tú vainas. Tavi, jod, jod, jod,MY. Mala, mami águé puedo yo Mala, tavi, jod, 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 orthess attempts